Ya estamos con Matías nuevamente desde el Santuario de Santa Rita, hoy en su fiesta patronal. Así que Mati, te escuchamos, te vemos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la cosa por allá en el Santuario de Santa Rita? Como decimos siempre, Gaby, a pesar del frío, los hermanos, las hermanas, la feligresía, este pueblo en salida, este pueblo fiel, es el que aporta el color y el calor, claramente, Gaby, en este mediodía tan frío. En este lugar donde pasan miles de hermanos, miles de hermanas, hay misa cada ratito, Gaby, cada dos horas hay una misa, la fiesta central ya la vamos a estar confirmando. Confirmando la santa de lo imposible, Gaby, la santa de lo imposible. Le agradecemos al párroco en este caso. ¿Querés que nos demos vuelta si se ve el Santuario de Fondo? Ah, ahí está, nos damos vuelta. Muy bien, lo hacemos en vivo, Gaby. Está bien, no hay problema. Bueno, ahí estamos en una mejor posición. Padre Pablo, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, gracias por recibirnos. Veníamos de otro móvil, de otro exterior, pero presentes aquí en Santa Rita. Una gran fiesta no devocional, mucha gente. Sí, gracias a Dios, sí, muchas personas que están llegando de diferentes lugares del conurbano, de aquí de Capital y también de otras provincias. Me decías, y me decía, Gaby, lo comparto con toda la gente de Poliedro, con vos también, ¿no? Mucha gente de la zona sur del conurbano bonaerense. ¿Por qué de la zona sur? Sí, efectivamente, por lo general los peregrinos vienen de la zona sur, no lo sabemos. Mira. Tal vez hay una atracción de Santa Rita hacia la gente de esa zona, ¿no? Por ahí puede ser un poquito también que en esa zona se ubicaron muchas personas, muchos italianos, que migraron más o menos de la zona donde era Santa Rita y por una ligazón, digamos, con la familia y todo eso, es que vienen y participan aquí del santuario, de todos los 22, pero más específicamente hoy. Mirá, ya te dejo, Gaby. Bueno, ¿quién fue Santa Rita? Brevemente, así tenemos mucha capacidad de preguntarte, ¿no? En estos minutos de Poliedro. ¿Quién fue Santa Rita? Santa Rita es una santa grande de la iglesia católica que vivió allá de finales de 1300 y hasta la mitad de 1400. Una santa grande porque fue una mujer, como cualquier otra, que buscó y encontró a Dios en todo lo que le pasaba en la vida. Mirá, sobre todo tuvo muchas dificultades, muchos problemas, sufrió de la violencia instalada en ese tiempo, de las luchas de facciones entre los huelfos y los guibelinos, y esto nos hace recordar tal vez a la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Y que básicamente es conocida como la patrona, la intercesora de las causas imposibles. De lo imposible. Sí, porque ella logró que en su zona se firmara un tratado de paz y de no agresión de estas dos facciones que vivían matándose el uno al otro. Así, a partir de ese tratado que ella logró, no sin mucha oración, sin haber trabajado mucho con las personas, tratando de convencerlas que el amor es más importante, logró eso, que parecía imposible. Justamente por eso es que se la invoca como la patrona de los imposibles. Clarísimo. Bueno, Gaby, una introducción y ya te paso con el padre, con el párroco Marcelo. Aquí estamos en la puerta, en Camarones al 3400, donde la gente puede acercarse, puede venir a celebrar, a compartir, a agradecer, a pedir. Le paso el auricular y ya te escucho, Gaby. Perfecto. Gracias. Ahí está, padre. Gracias por atendernos, muchas gracias por compartir con nosotros. Hola, Gaby, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias. Buen mediodía para todos. Muchísimas gracias. ¿Sabés, padre, que hace un ratito estábamos hablando con una persona que venía al santuario, un peregrino del santuario, y él nos decía, es muy importante Santa Rita para nosotros, para el barrio también, porque tiene una acción social muy importante. Contanos un poco de esa vida del santuario que se abre a la comunidad. Bueno, sí, acá en el santuario, digamos, una de las obras más importantes es la cárita y cómo la tenemos organizada, que eso, como todo santuario, vienen personas de todos lugares. Claro. Y sobre todas las cosas, por así decirlo, el santuario es el santuario de la mujer y es la casa de todos. Claro. Sobre todas las cosas, tratamos de enfocar toda la ayuda, el cuidado, la contención hacia las mujeres que sobre todo sufren algún tipo de violencia. A todos, en general, pero especialmente a las mujeres más vulneradas en su integridad física, espiritual y emocional. Perfecto. ¿Y cómo se da ese acompañamiento en lo concreto? ¿Tienen abierta una secretaría o una línea de escucha? Contanos un poco cómo funciona. Tenemos, básicamente, un grupo de profesionales y de personas de fe que, de frente a algunas determinadas situaciones, podemos dar una ayuda, podemos hacer una escucha, podemos acompañar. Tratamos de estar, en la medida de lo posible, siempre a disposición. Claro. Gabi, perdón, ¿no? Sí, te sigo. Te digo, padre, una gran cantidad de jóvenes también, estoy viendo más allá del colegio, ¿no? Pero dentro del santuario hay jóvenes. Sí, sí, efectivamente. También eso pareciera ser como algo nuevo del santuario, de que se acercan muchos jóvenes. Porque, por lo general, la devoción a Santa Rita está vinculada a las personas mayores. Pero, no obstante, siempre escuchamos testimonios de jóvenes que dicen, yo vengo acá porque siento el cariño de mis seres queridos, porque yo venía cuando era chico, que me traía mi mamá o que me traía mi abuela. Y eso es algo que se escucha frecuentemente aquí en el santuario. Gente que viene a visitar el santuario, a rezar, a cantar, porque viene desde chico. Claro. Padre, además te pregunto, si pudieras, sé que es algo muy difícil lo que te pregunto, difícil de concentrar en un minuto, pero, si pudieras resumir aquellos pedidos que le traen los peregrinos a Santa Rita, los 22 y hoy especialmente, ¿cómo lo resumirías? Mira, algo que siempre se escucha de los peregrinos, especialmente de las mujeres que peregrinan, es casi siempre pedir por los hijos. Recordemos que Santa Rita tuvo una vida difícil, su marido estaba, como quien dice, metido en una facción violenta, y ella quiso siempre y en todo momento preservar a sus hijos de que no cayeran en la violencia que se respiraba en esa zona. Tanto es que el marido fue asesinado, justamente, por pertenecer a una facción contraria, y los hijos, como era propio en el medioevo, habían decidido en su corazón, y un poco instigados también por la familia del esposo, habían decidido tomar venganza, que era la única manera de hacer justicia en la época. Y Rita rezaba y trataba de educarlo siempre y en todo momento a que la paz era el único camino para acabar con la violencia, la paz y el amor. Entonces, lo que muchas madres piden, por lo general, es por sus hijos, por aquellos que están en la droga, por aquellos que están involucrados en caminos violentos, también por los noviazgos, y en general, digamos, por las necesidades que parecieran ser humanamente imposibles. Bueno, nosotros también te pedimos, Padre, que ya que estamos acá pidiéndole a Santa Rita por las intenciones, nos des una bendición en este día. ¿Qué te parece? Y después le voy a pedir a Mati que nos acompañe, si es que se puede, y te pedimos permiso a vos también, a ver a Santa Rita dentro del templo. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bienvenidos. Y ahora les doy la bendición en el nombre de Dios a todos los que están en estos momentos asistiendo a la televisación, a los que se conectan, o que lo verán indiferido. La bendición de Dios traspasa a todos los medios. Que el Señor los bendiga y los proteja, que el Señor les muestre su rostro y les conceda su misericordia, que el Señor llene sus vidas de paz y que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, muchas gracias, Padre. Gracias y feliz día de Santa Rita. Bueno, muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Bueno, Mati, nos mostrás entonces, nos vamos a ver a Santa Rita. Gracias, Pablo, gracias. Bueno, me permitís, me acomodo un poquito la cucaracha, Gaby, porque yo no escucho absolutamente nada así. Una gran cantidad de peregrinos, Gaby, de hermanos, de hermanas. Vamos adentro, ¿te parece? Sí, yo queremos ver a... Permiso, señora, buen día. Buen día para todos. A los que nos están escuchando por la radio, bueno, vayan después a ver el YouTube a Santa Rita. Sí, estamos ingresando, ¿querés? Vamos a ir de espalda. A ver, mirá, vamos a hacer esto mejor. A ver. Ahí está, este es el santuario hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Hermoso. Qué lindo. Ahora no hay tanta gente, Gaby, aclaramos por qué. Porque acaba de finalizar la celebración de la Eucaristía. Ahora, atención, cada dos horas se celebran misas. Bien. Y un dato importante para que la gente... Bueno, lo vamos a hacer así, a ver. Alguien nos va a decir si nos caemos, bueno, nos va a... Te vas a caer en cámara, Mati. Bueno, tranquila. No, pero estamos bien. Yo te digo yo que vas bien. Te digo yo que vas bien. Perfecto. Bueno, a ver, Gaby, decíamos. A las 15.30 se va a concentrar una gran cantidad de gente aquí. Seguramente, ¿por qué? Porque a las 16 horas, 16, 16.30, se va a salir en procesión. Mirá qué lindo. Se va a salir en procesión por las calles del barrio. Y seguramente 17 horas, 17.30. Por eso es un poquito informal el horario, porque dependiendo de la gente, ¿no? Claro. Y de esta tarde que hace bastante frío. Entonces, se especula con que venga mucha gente y es un horario elástico. Pero 17.30 diría yo que seguramente va a ser la celebración grande de la Eucaristía aquí en Villa Santa Rita, Gaby. A ver, vamos a ir hasta el altar. Dale, Mati. Perfecto. Bueno, permiso. Chicos, ¿cómo les va? Y claro, cuando vamos, cada vez que se va acercando más, claro, hay más gente que camina cerca de la imagen. Muy bien. Ahí está. Qué lindo altar. Estamos haciendo en vivo, Gaby. Hermoso, hermoso. A ver si nos podemos acercar y ver la imagen. Ahora sí, vamos a dar vuelta a la cámara, Gaby. Dale, Mati. Para poder ver a Santa Rita de cerca. Dale, Mati. Para los que están por la radio, vuelvo a decir, vayan a YouTube a encontrarnos, porque ahí estamos. Y además los invitamos a que vayan, a que vengan al santuario de Santa Rita. A ver. Camarones al 3.400. Sí, Mati, ahí estamos. Mirá, Gaby. Bueno, ahí estamos. Me dirás vos, porque la pantalla es chica. No sé si el encuadre está bien. A ver, me van indicando ustedes. Un poquito más arriba. A ver. A ver si podés ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Claro. Perfecto. Se ve ahí en el negro. Bueno, una imagen muy bella, Gaby. Muy colorida. Muy bella. Vamos a hacer un pequeño paneo hacia abajo. A ver. Ahí está. Ahí está. Y ahora vamos hacia la parte interior, pero que nos estamos yendo casi ya a la calle, ¿no? Mirándola de frente. Ahí está, mirando de frente desde el altar. Al santuario. Claro, desde el altar. Estás literal desde el altar, Mati. Te van a echar desde el altar, transmitiendo desde el altar. A ver, Gaby, mirá, yo creo que nos tenemos que ir con esto. A ver. Con algún testimonio de algún hermano, señora Buendía, ¿cómo le va? Somos poliedro, estamos en vivo. Está muy cerca, ya llega. Viene a pedir, viene a agradecer. Está muy emocionada, muy. ¿Por qué? Esto es lo que genera Santa Rita. Hace muchos años que estoy con ella, así que vengo siempre a agradecer. ¿Cuántos años? Tengo 73, por lo menos hace más de 25. Mire usted, mire usted. Bueno, ¿qué le quiere decir hoy? Gracias. Nada más que sí. Gracias. Qué lindo. Una palabra tan importante, ¿no, Gaby? Gracias, el agradecimiento. Bueno, así, de esta manera, el pueblo fiel, el pueblo en salida que digo, insisto, Gaby, hace mucho frío, a pesar del frío, salen, acompañan, abrazan en su día a la Santa Madre. Gracias. Nos encontramos mañana, Mati, si Dios quiere. Gracias. Gracias por andar mostrándonos. Si Dios quiere, bueno, vamos a ver el retorno, Gaby, ¿eh? En colectivo y en subte, como tiene que ser. Y en tren también, Mati. Bueno. En tren también, en tren también. Así que, bueno, nos reencontramos en el día de mañana. Veremos desde qué punto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o tal vez del conurbano bonaerense, desde algún lugar nos vamos a reencontrar. Mostrándonos algo de lo que pasa en la calle. Gracias, Matías. Te mandamos un abrazo enorme. Buen miércoles.